Bueno, Lalo Creus está en contacto telefónico. Lalo, Pablo Galeano, Matías Rodríguez, te saludamos aquí desde Comedios. ¿Cómo te va? Hola muchachos, buenas tardes, mucho gusto y muchas gracias por la oportunidad. Buenas tardes, mucho gusto, era un gran programa de televisión. No sé qué edad tenés, Lalo, pero se te cae la sota. Yo no lo veía. Te contaron, te contaron. Me lo contaron. Bueno, candidatos juntos por el cambio, recién estábamos comentando un poquito la situación en La Matanza. Distrito tan particular, tan grande, con realidades tan distintas en su interior, ¿no? Mucha pobreza en algunos lados, otros lados con otras geografías y también con otra situación económico-social. En fin, ¿cómo plantean ustedes estos últimos días de campaña? Poquitas sobras, ¿no? En realidad, si las sumamos todas, para hacer campaña de un distrito tan grande y enfrente también con candidatos que tienen lo suyo, ¿no? Mucho conocimiento público. En el caso, recién estábamos hablando del DIPI, que es el candidato que enfrentás de La Libertad Avanza. Bueno, ¿qué pasa en la calle, Lalo? Bueno, sí, Matanza tiene realidades de Formosa, de Rosario y de zona norte de Buenos Aires, ¿no? Tenemos mucha mezcla, como decís vos, de contextos, de situaciones. Pero todo está cruzado por el abandono. Vos sabés que todo está cruzado por el abandono de la misma forma. Tanto la zona más desarrollada como la zona de mayor extrema pobreza están todas abandonadas de la misma forma. Y eso ha generado una oportunidad, en cierta medida, porque la gente ya identificó los responsables. No hace falta contarle a la gente que las cosas están mal porque las sufre, pero lo que sí era una materia pendiente era que dejara de apoyar a su verdugo, que es un intendente que lleva más de 20 años, con un aparato que se fortalece sobre el caos, lo trucho, lo ilegal, el sufrimiento, las necesidades, y que usa la guita pública como si fuera propia en pos de construir clientelismo, comprar dignidades. Ese sistema está implosionando, que no lo dude nadie, y eso hay que celebrarlo. Ya pasó en el 2021 que perdió 200.000 votos y ahora acaba de perder otros 200.000 votos. Entonces, un intendente como Espinosa, con todo su aparato, en las PASO sacó 170.000 votos en un lugar donde hay 1.175.000 votantes. Esa es la realidad. Ahora, esa oportunidad hay que ver si se puede aprovechar a manos de la oposición, y ahí estamos compitiendo entre el DIPI y yo. Yo he propuesto un debate que lamentablemente no tuvo curso, pero creo que hay serias posibilidades de que la gente nos dé la oportunidad. Nosotros estamos en toda la matanza, muy presentes, en toda la matanza con lo desafiante que eso es, y encarando con mucha audacia y con mucha decisión este desafío. Así que están las cartas echadas, hicimos un campañón, y mañana vamos a estar cerrando la campaña con Patricia y Néstor Grindetti acá en Matanza. Lo demás queda en manos de la gente. Lalo, cuando vos hablas y haces estas críticas, suenan también parecidas a las que Milley, no sé, el DIPI particularmente, porque no lo he escuchado demasiado hablar de política, más de sus experiencias personales, por lo menos en los reportajes en general que da, pero suena parecida a la crítica que hace Milley al frente para la victoria. Te quiero preguntar en función de eso también, qué ocurre ahí en la matanza con respecto a la forma en que la Libertad de Avanza está encarando la campaña. Te pregunto esto porque ha habido varias denuncias en otros distritos de candidatos, tanto de Unión por la Patria como de Juntos por el Cambio, del hecho de que los intendentes locales, más allá de que no sean del color partidario de Milley, están repartiendo boletas cortadas. Bueno, esta situación claramente perjudicaría al candidato presidencial Sergio Massa, en el caso de la matanza, pero también lo perjudicaría a ustedes también a Juntos por el Cambio. ¿Qué novedades tenés al respecto? ¿Qué sabés ahí en ese distrito? Sí, acá la gente de Espinosa está repartiendo la boleta de Milley y de Kicillof para abajo. Está mezclando mitad de las boletas violetas, mitad boletas celestes. O sea, Milley-Presidente, Kicillof para abajo, todo un armado patria. Claro, exacto. Es una forma de asegurarse el partido, tanto Kicillof como Espinosa, lo que evidencia una alianza entre ellos, y bueno, están echando a la suerte a masa. Eso a nosotros no nos perjudica porque es un voto duro, que es filo peronizante de gente que votaba al kinerismo y que ha votado a Milley, pero que probablemente está más cerca del kinerismo que de nosotros. Entonces, el voto que nosotros estamos intentando construir es en una gran cantidad de gente, 550.000 vecinos que no votaron. Que la matanza es un porcentaje del 47% del padrón. Ahí hay muchísima gente adulta, también hay jóvenes, pero prevalece el adulto que no está para boludeces. O sea, que por más enojo que tenga, sabe que eso de que se pudra todo no es bueno porque está nuestra familia arriba del barco, ¿no? Entonces, en los pibes se entiende como se entendía cuando los pibes de otra generación compraron el chamuyo de la cámpora, pero los adultos están dando una señal de cambio en ese sentido. Mucha gente que se había enojado, con justas razones, ya dio su mensaje en las PASO y hoy te dice, ni loco, quiero de presidente a Milley, y eso ya se está percibiendo también. Vamos a ver los resultados finales, ¿no? Sí, 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 tal cual. La campaña en la calle, digamos, esto que vos contabas, más allá de estas estrategias, digamos, poco santas o poco convencionales de repartir boleta cortada y todo, ¿con qué mensaje vos le llegás a la gente? Sí, hablando del corte de boleta, también está pasando algo de que hay algún sector de los libertarios acá en Matanza que tienen internas y no lo bancan al DIPI. Entonces, hay gente que está hablando de cortar boleta, no sé si ese voto va a venir para mí, pero de no votar al DIPI, ¿no? Y lo otro que pasa es que acá hubo una interna muy fuerte adentro de la granja de Espinosa, ¿no? El peronismo, sí. Con lo cubría, claro, que le hizo una interna muy fuerte que además fue muy violenta. Entonces, ahí hay muchísima gente que está proponiendo el corte de boleta también. Vamos a ver, porque no hay hábito de corte de boleta, no hay cultura cívica de corte de boleta, por lo tanto, es un desafío que esperamos poder lograr. Que además del voto de nuestro espacio que está creciendo, sobre todo porque Patricia y la seguridad dialogan mano a mano, son sinónimos y en la Matanza de la Seguridad es el tema número uno, ¿no? Además de ese voto, esperamos que también haya rebelión en las filas peronistas. Bueno, más allá de eso, digamos, como cosa de mérito de ustedes, mañana ustedes cierran la campaña, va a estar Patricia Bullrich, nos contabas ahí en el cierre, en la Matanza, ¿cuáles van a ser los ejes de tu discurso? Sí, mañana tenemos ese privilegio, en una agenda muy intensa que tuvo Patricia, pudimos hacer ya cuatro eventos masivos en Matanza, y el jueves es el cierre provincial en Lanús. Mi discurso va a ser de agradecimiento, en primer lugar, yo creo que nuestro éxito no es el fruto de los dirigentes, es el fruto de la gente que se animó, que se cansó, que se comprometió. Escucho a Lippi decir todo el tiempo que su ídolo es él, que me parece una cosa extremadamente arrogante. Yo la verdad que reconozco a los matanceros como una gente muy valiente, con mucho coraje, porque acá tenés que tener coraje hasta para llevar a Tumenia a la escuela, digamos. Y entonces agradecerle a la gente que se ha animado, y lo otro es proponerle a la gente que defendamos hasta el último voto, porque cuando el oficialismo se la ve negra, utiliza los peores métodos, nosotros no tenemos que dejar pasar esta oportunidad, y lo último es el compromiso, de que más allá de cuál sea el resultado, nosotros si ganamos vamos a gobernar al lado de la gente, y si no ganamos vamos a seguir al lado de la gente, que acá es muy difícil mantenerse al lado de la gente, porque el dolor de estar al lado de alguien a quien le han matado un familiar, o alguien que está en situaciones desesperantes, hay que tener el cuero duro, ¿no? Y eso lo vamos a seguir haciendo. Hola Lalo, te saluda Matías, quería hacerte una pregunta, ¿cómo recibieron ustedes en la calle, y si hubo distintas repercusiones sobre el tema Isaurralde? ¿Cómo pegó eso en la sociedad? Sí, hubo distintas repercusiones, La Matanza es como una provincia, tiene regiones, localidades adentro, y son dos millones de personas que tienen distintas realidades, entonces, en algunas zonas más de clase media, eso impacta de una forma, y en zonas donde lo inmoral es la realidad misma que vive la gente, eso impacta de otra manera, ¿no? Es como que el vaso de la esperanza ahí está totalmente vacío, por lo tanto, cuesta generar más reacciones, hay muy pocas expectativas. En los sectores de la clase media, eso trajo nuevamente, o digamos, refrescó la idea de lo que significa el kinerismo, porque estaba como quedando en duda detrás de un mentiroso profesional como es Maza, que parece que la historia empieza ahora. Entonces, eso ha generado mucho asco en muchos sectores donde probablemente ya se vota la oposición, ¿me explico? Y no sé cuánto voto nuevo nos va a aportar, a cuánta gente le permitió convencerse de que Maza no es una opción. Vamos a ver. Lalo, bueno, te agradecemos muchísimo este contacto telefónico, vamos a seguir de cerca todo lo que acontece mañana en el acto y, por supuesto, el cierre general de campaña. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego, gracias. Lalo Creus, candidato a intendente de La Matanza, por Juntos por el Cambio, pasó por aquí por Tendencias.